Chico, quiero avisar que esto lo iba a decir antes, pero bueno, con todo el tema de ir a la escuela y todo, y bueno, chico, todos saben. Mentira, tenía flojera, seguro. No es cierto, no es cierto. Ven para acá, ven para acá. ¡Cutado ya! ¡Cutado ya! ¡Cutado ya! Cuando subí el capítulo de la familia no sé cuánto, quería subir otro video por las dudas de cuál le iba mejor. Y bueno, ya me di cuenta que le gustaba más. Quiero darle un pequeño dato sobre mí. Que yo cuando hago mis videos no me fijo si es famoso por la visita. No me fijo si es famoso por los likes o los comentarios. Más por los comentarios. Si tengo entre 7 o 5 likes, o 6, por ahí, entre por ahí, digo, oh, está bien, fue medio famoso, todo lo vieron. Sí, y bueno, la familia no sé cuánto no fue la excepción. Chico, quiero decirles que no quiero terminar con la familia no sé cuánto. Solamente quiero que, no depende de mí, o sea, depende de mí, pero no es que no quiera cancelarla porque sí a mi gusto. Solamente quiero que esto no sea un relleno y algo que no tenga gracia absoluta y, bueno, que solo sea relleno para el canal. Relleno, clickbait o algo que no, bueno, clickbait no tiene, pero, cosas que a nadie le gusta, o sea. Y bueno, no sé. No, como es de ustedes, ustedes la amaron, ustedes la apreciaron. Quiere decirles que ustedes van a decidir si la serie continúa o no continúa. Ya que tenía muchos capítulos preparados para esta segunda temporada, o sea, sí. Sorprendentemente, a mi parecer, la segunda temporada está llegando al sexto capítulo. Y creo que la primera temporada creo que solamente tuvo cuatro. Quiero seguir con la fiesta, que me muera. Quisiera hacerle algunos cambios como mejoración de diseños, no, o sea, de editor, o sea, no. Lo que quiero mejorar es las voces, o sea, no serlo todo yo. Es un trabajo de una sola persona. Es por eso que digo que esto no está tan apoyado y es solo un relleno. Algo. Que he deseado que he tomado con todo mi esfuerzo y nadie te lo apoya. Nadie apoya tu gran esfuerzo. Ah, bueno. Bueno, es decisión de ustedes si les sigue la serie. O no. Decida a ustedes a su favor. Se les dejo a su favor.